¡Suscríbete al canal! El próximo inquilino del 10 de Downing Street es uno de los parlamentarios más ricos de Gran Bretaña, que se enfrenta a un país en crisis económica, agravado por las medidas de su predecesora Liz Truss. Hoy inició en Buenos Aires el 39º periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La cita, que se extenderá hasta el miércoles, está considerada como la reunión bienal más importante del organismo adscrito a la ONU. El presidente argentino Alberto Fernández asumió su presidencia pro-témpore. En la cumbre, la instancia regional entregará a las naciones que la integran su propuesta de estrategias para una transformación de la estructura productiva que propice la reactivación económica en una senda de desarrollo sostenible. También presentará su informe de 2021 y se definirán las líneas de trabajo para el bienio 2023-2024. Por cierto, al intervenir en el evento, el jefe de Estado argentino abocó por la consolidación de estrategias regionales para enfrentar los discursos de odio, la manipulación de datos y noticias falsas. Es importante coordinar acciones regionales para enfrentar los discursos del odio, motorizados por algoritmos que generan adicción digital, dificultan el diálogo entre quienes pensamos diferente y debilitan la convivencia democrática. Aprovechando la desazón que generó la pandemia y los efectos económicos de la guerra, los discursos extremistas y violentos han proliferado en todo el mundo y también en nuestra región. Encontraron tierra fértil para transformar los reclamos legítimos por mejores condiciones de vida en un discurso contra la política que pone en jaque a la misma democracia. Se trata de palabras que han ido ganando espacio y que naturalizan expresiones y acciones violentas. Quienes buscan debilitar y erosionar las democracias tienen intereses específicos que los llevan a promover esa polarización extrema. Cambiamos de asunto. Tres personas murieron en un tiroteo registrado este lunes en la Escuela Secundaria Central de Artes Visuales y Escénicas de la ciudad estadounidense de San Luis, Missouri. Así lo informó la policía local. Las autoridades fueron alertadas por la presencia de un tirador con un arma larga dentro de la institución educativa. El establecimiento y la Escuela Colegiada de Medicina y Biociencia que se encuentran en el mismo edificio fueron cerrados mientras los estudiantes fueron evacuados a lugares seguros. El agresor es una de las víctimas mortales y al menos cinco personas fueron hospitalizadas. De momento no se ha dado a conocer la conexión entre el tirador y la escuela ni el motivo del suceso. Y vamos a cerrar en Naciones Unidas. El representante permanente de Rusia, Vasily Nevencia, advirtió que el Kremlin considerará como acto de terrorismo nuclear el uso de una bomba sucia por parte de Ucrania. En la misiva dirigida al secretario general, Antonio Guterres, Nevencia pidió la intervención de la ONU, pues la provocación puede realizarse con el apoyo de países occidentales, aseguró. De este modo, le disponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas.